Este es Consentido Público, un microprograma de la Contraloría General de Medellín para la formación y la participación de la comunidad en el control fiscal de Medellín. Muy buenos días, soy Manuela Esteves y los estaré acompañando en los próximos 5 minutos en el programa de la Contraloría de Medellín, llamado Consentido Público. ¡Bienvenidos! Ahora nuestros titulares Consentido Público. En Acercándonos conoceremos más del seminario Competencias para el Control Social 2014. En Lupita Cuenta nos hablará de la importancia de este seminario para los jóvenes estudiantes. ¡Estoy más Consentido Público! La Contraloría de Medellín le sigue apostando a los jóvenes en esta ocasión con el seminario Competencias para el Control Social. Hoy en Acercándonos conoceremos más de esta actividad. ¡Veamos! Acercándonos Estamos arrancando el segundo seminario de Competencias de Control Social, que fue un compromiso que nosotros le hicimos a los candidatos a Contralores Escolares, del acompañamiento que hacía la Contraloría General de Medellín, para que ellos desarrollaran bien su labor. Pues con la experiencia del año pasado logramos que este año pues tuviéramos una mayor organización y poder hacer una convocatoria que esperamos pues sea más amplia y es paralelamente tener en cinco puntos de la ciudad estratégicos los diferentes docentes, los diferentes módulos en que se van a dictar en estos seminarios. Me parece algo absolutamente proactivo. Es anticiparse a la aparición de los problemas. Es crear cultura desde la base. Es ir hasta la fuente donde se pueden generar las situaciones de corrupción, de mal manejo. Y hacer que los muchachos se visualicen como seres empoderados con sujetos de derechos para que puedan intervenir desde el colegio y más tarde se proyecten a los espacios sociales, laborales. Me parece óptima y de una proactividad inmensa. Este tipo de seminarios que nos hace la Contraloría General me parece muy bueno y más para los jóvenes que estamos llenos para adquirir más conocimientos sobre el control social, el control fiscal. Y nosotros estamos en la etapa donde nosotros solo que nos llega la información la retomamos y de una manera que la podemos ejecutar muy bien y más en nuestras instituciones. Con estas jornadas garantizamos que de estos 500 jóvenes a los que les estamos apuntando, pues terminen con todas las bases y con todos los fundamentos para empezar a ejercer muy bien sus tareas y así poderlos graduar en un acto muy importante que hacemos el 5 de junio, porque es como su certificado, ya su premiación y con una entidad tan importante como la SAP, que nos certifica, que les da a ellos que eso les vale en su hoja de vida, estar certificados por la Escuela de Administración Pública y decirles que ellos hicieron ese seminario para el control social. Estamos instalando ese seminario aquí en Granizal, aproximadamente son 350 contralores y sus grupos de apoyo que están empezando este seminario que va del 5 al 21 de mayo. La Contraloría de Medellín le apuesta a los jóvenes líderes capaces de transformar sus vidas e instituciones. Con este seminario se brinda la oportunidad de que ellos conozcan y aprendan de primera mano todo lo relacionado con las competencias para el control social. Lupita cuenta Este es el segundo seminario Competencias para el control social que se adelanta desde la Contraloría de Medellín. Con el fin de formar jóvenes líderes y con sentido de pertenencia por sus instituciones y su ciudad, el Ente de Control Fiscal de la Ciudad abre este espacio a los contralores escolares y sus grupos de apoyo. El primer seminario se realizó en 2013 y fueron más de 200 estudiantes los que recibieron su certificado. Para este año se espera que sean más de 400 jóvenes los que se capaciten. Nos veremos en un próximo programa. Para contarles cómo terminó este seminario, queda por finalizada sus jornadas académicas el 21 de mayo. Hasta que con sentido público recuerda que tenemos una cita todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana por Teleantioquia, mi canal. Si tienes alguna duda o sugerencia nos puedes escribir el correo que aparece en pantalla, consentidopublico arroba cgm.gov.co Y nos puedes seguir en las diferentes redes sociales como Contraloría.me Hasta la próxima.